Buenas de nuevo, aquí otro gameplay de Titanfall, vamos a jugar el modo preferido, ya sabéis cuál es, esto va, el modo preferido es desgaste, y ahí arrancamos, ya soy de generación 2, esta es la batalla de descanse, y elimine a todos los enemigos que encuentren. Voy a estar muchísimo tiempo viendo cómo generar regeneración, generar, esta es una palabra muy buena, regenerar, y ahora esta es la forma de generar generación, o sea, he perdido un montón de partidas que había ya llegado, y ahí viene un piloto por ahí, vamos a ver una granada, a ver que también cae, bien, ha ganado por aquí, gracias a suerte, cae a un conejo, un piloto, un piloto de soldado, no, este no, a ver si de allí, si de allí, has caído, y bueno, aquí me han echado un poquito, la opción es subir pronto de esta generación, y a la tercera, que rabia tío, que me salte tan dramáticamente esto, tú vienes a por mí, y yo vengo a por ti, espectro, uy, uy, hay cosas que todavía no sé, vamos a hacer un programa en un espectro, también poniendo un espectro, hay logros, y no, 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 si los tuyos, aquí tiene que haber uno, según radar, naturalmente son hostil, a ver si me puedo encontrar yo, ahora no puedo, lo puedo programar, sacan el titán ya tío, necesito, un piloto, su titán estará listo en quince segundos, aquí están los soldados, ahí está, se ha ganado, y a ese gusto, ya hay un encuentro, aquí está, ahí está, ahí va, ahí va, transfiriéndose control al piloto, es fantástico contar con un piloto, Uy, que sabe que no se ha encontrado ahí Cuidado, están los pilotos, tío Uy, un titán Sabes, la batalla está muy rechida, más de lo que me gustaría, aplíquense Atención Cuál Atención, unidad de revuelvo estará listo dentro del órgano Cuidado, estamos sacando aún más ventaja a la milicia, lo están haciendo bien Llegan así Se los dejo, se los dejo, me han dejado a los compañeros, no hay asistencia Nada Me he matado Es que no voy a ir ya Bueno, vamos a seguir Vamos, vamos, vamos Recargando, recibido, muriendo Cuidado 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 No puede ser, es que es demasiado lento ¡Aquí! ¡Snaip! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Mira titanes! ¡Aquí no! ¡Compi! ¡Ey! 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 ¡Piloto! ¡Nooo! ¡La pala! ¡Aquí no! ¡Muy amante todos! ¡Atacando un piloto enemigo! ¡Como me llamo! ¡Ey! ¡Papá! ¡Atención! ¡Cantos de fuerza estará en su micro! ¡Ey! ¡Atención! ¡Cantos de fuerza estará en su micro! ¡Atención! ¡Cantos de fuerza estará en su micro! ¡Atención! ¡Cantos de fuerza estará en su micro! ¡Atención! ¡No, Dios! ¡Es una patada! Ya es listo Como vamos a repartir ¡Baja, baja, 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 baja! ¡No! ¡Cantos de fuerza! ¡No! ¡Ay! ¡Es una patada! ¡No! El rival que hemos ganado, brujo, 3-2 hasta muy a la zaga, digamos así y acabemos con ellos. Ven aquí, DJ. ¿Estamos a punto de ganar o no hay diferencia aquí? Vamos a quitar. ¡Vitoria! ¿Nivel 3 ya? Antes de nivel 3 que a nivel 2. El target huya. ¡Varres! ¡Fuego! ¡A ver! ¡Entendido, si tan cerca, ¡pártense todos! ¡No, agárrate! No, 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 no puedo. El guarda se escapa. No, otra vez. No la veo. ¡Pero Pong, divéntete! ¡Aquí está llegando a este tío! Salen el agua a 2. Ahí estamos, segundo de la partida. Bueno, pues este es un capítulo de The Time Fall. Los espero en el próximo. ¡Hasta pronto! No, todo tiene un shot. ¡Nos vemos en el próximo esto! En el próximo tray, nos vemos en el próximo ... ¡Ponga por ver!